Poco claro, erradicación completa, por enjambre, inaceptable, se debe eliminar sin rastros, esencia pobre, poco valor. Poco claro, erradicación completa, por enjambre, inaceptable, se debe eliminar sin rastros, esencia pobre, poco valor. ¿De qué forma me servirás? ¿No hay nadie capaz de desafiarme? ¿Te diriges al Señor Supremo? Glorioso, no sabía que podía ser aún más poderoso, ¿de qué forma me servirás? ¿No hay nadie capaz de desafiarme? ¿Te diriges al Señor Supremo? Glorioso, no sabía que podía ser aún más poderoso. ¿De qué forma me servirás? ¿No hay nadie capaz de desafiarme? ¿Te diriges al Señor Supremo? Glorioso. Aceptable. Se ha restablecido el orden. Por la gloria de los Tailand, la unión hace la fuerza. No eres rival para las cuchillas de un templario. No tienes honor. Se ha restablecido el orden. Por la gloria de los Tailand, la unión hace la fuerza. No eres rival para las cuchillas de un templario. No tienes honor. ¿Lo quieres jugoso o muy crujiente? Hecho humo. ¿Quieres fuego? Listo para freír. Mmm, es hora de cocinar. ¿Lo quieres jugoso o muy crujiente? Hecho humo. ¿Quieres fuego? Listo para freír. Mmm, es hora de cocinar. ¿Lo quieres jugoso o muy crujiente? Hecho humo. ¿Quieres fuego? Listo para freír. Mmm, es hora de cocinar. Todo cambia. Uno muere. El otro se fortalece. Asancia. Me niego. Todo cambia. Uno muere. El otro se fortalece. Asancia. Me niego. Todo cambia. Uno muere. El otro se fortalece. Asancia. Me niego. Dime cuáles son tus síntomas. Nadie se mete con mi escuadrón. Parece que necesitas un médico. No todos merecen vivir. Esto solo te dolerá muchísimo. Dime cuáles son tus síntomas. Nadie se mete con mi escuadrón. Parece que necesitas un médico. No todos merecen vivir. Esto solo te dolerá muchísimo. Dime cuáles son tus síntomas. Dime cuáles son tus síntomas. Nadie se mete con mi escuadrón. Parece que necesitas un médico. No todos merecen vivir. Esto solo te dolerá muchísimo. No me canso de impresionar. Amenaza eliminada. Fantasma a la orden. Si invocas un trueno, cosecharás un remolino. Fin de la historia. No me canso de impresionar. Amenaza eliminada. Fantasma a la orden. Si invocas un trueno, cosecharás un remolino. Fin de la historia. A soñar con los angelitos. Vamos a repartir plomo. Rebeldes a rodar. Lo que pides es imposible, camarada. Aquí, Jimmy. A soñar con los angelitos. Vamos a repartir plomo. Rebeldes a rodar. Lo que pides es imposible, camarada. Aquí, Jimmy. A soñar con los angelitos. Vamos a repartir plomo. Rebeldes a rodar. Lo que pides es imposible, camarada. Aquí, Jimmy. Los infestados se alzarán. Tengo los dos ojos abiertos. Soy más monstruo que hombre. Vine a decir buenas noches. Rebelde y maleducado. Los infestados se alzarán. Tengo los dos ojos abiertos. Soy más monstruo que hombre. Vine a decir buenas noches. Rebelde y maleducado. Los infestados se alzarán. Tengo los dos ojos abiertos. Soy más monstruo que hombre. Vine a decir buenas noches. Rebelde y maleducado. La unión hace la fuerza. La profecía se ha cumplido. En Taro Adun. Imposible. Del orden, nace la justicia. La unión hace la fuerza. La profecía se ha cumplido. En Taro Adun. Eso no está predestinado. Del orden, nace la justicia. Maldición, ya era hora. Podría hacer esto todo el día. Soy un tipo muy, muy malo. Por cosas como esta, la gente termina muerta. Mira y aprende, camarada. El enjambre resiste. Ahora te toca morir. Siente la furia del enjambre. Tal como lo imaginé. Ven con mamita. El enjambre resiste. Ahora te toca morir. Siente la furia del enjambre. Tal como lo imaginé. Ven con mamita.